Muy buenas gente de YouTube aquí promocionando, estirando como va a ser estos memes narrados Espero que los disfruten, muchas gracias Patos de 22, el admin, tu segundo, morras de 12 Venezuela, gelatinas, México, bolis, Colombia, sabanitas, Perú, pitos de colores Eh, mi primera vez con Vegetta, salé mal Gwen, encuentras municiones de un arma que no tiene, XD No sé si pagarle o pedirle un super traje Andrés Calamardo Flaco, te vendí un juego de PC hace 9 años, borra mi número Necesito apoyo aéreo, tú puedes, sigue así, eh Por su seguridad, mantenga el orto cerrado Hola feos, ¿quién hizo esto? Pinches mugrosos muertos de hambre, parece que me tienen envidia ¿Sabías que la M de Minecraft es porque mi loco cambiate a Movistar? ¿Recuerdas a mi pana Miguel? Este es el de ahora, con suave Tú a los 7 años tomando Coca-Cola en la tapa como si fuera tequila tan potente LGBTs, crearon como 9999 géneros jaja re ojete Te pueden hacer 1991 882 bromas insultantes Pero si te ríes de uno de ellos se ponen a llorar Les pagas a las compañías para que pongan su bandera en el logo de su empresa Les tocas y se ofenden lo re pelotudo Normal, son normales No te insultan, no hacen nada Eh, todo bien Anuncian el mismo juego de FIFA cada año Fans de FIFA ¡Ah! Vaz, Eddy Escapaste de Latinoamérica pero llegaste a África Cuando te da positivo, eh Pero en BH decida ¡Oh no! Yo, la tapita del yogur Así miraba el Día 845 de la cuarentena Creo que Abanico Chan y yo nos gustaban Día 850 Le metí el pito al ventilador Alguien me confirme si logré conseguir este logro Los extraño copas Extraño sus mamadas Qué mala elección de palabras Pepsi Los géneros son para música No para personas Coca-Cola Sprite ¡Miren! Tamaño de sus huevos Yo Le robo el auto a alguien en GTA El conductor Ni modo Las dudas existenciales de mi grupo Oigan ¿Lo de inglés? ¿Tiene que ser en inglés? ¿O no? No lo sé, amigos No lo sé Yo Le doy un pan a un perro en la calle El perro ¿Tocaste mi alma, hermano? Pua Si con la normal me demoro una hora Con este me quedo dormido Menos mal que lo amaro Uff Qué suerte tiene Cuando alguien realmente te quiere Te busca Tener pareja Te puede engañar con otro No te puede proteger de un disparo A lo mejor No le cae bien tus amigos Tener un tanque 339-85 Siempre leal 46 milímetros de armadura Y un cañón de 85 milímetros Cabe todo a tus amigos Algún peluquero que me responda si esto es normal Rápido Porque ya sigue en mi turno Oye, boss ¿Te pasaste ese camión? No le apuntaba el camión ¿Qué será cuando te gradúes? Voy a ser astronauta Voy a ser primer hombre Y caminar por el sol Ja, pero hace mucho calor Ja, ja Eres estúpida ¿Crees que voy de día? Voy de noche Los videojuegos forman la violencia entre niños y adolescentes Simón Estaba cultivando trigo en Minecraft Y después me paré Y le metí 5 balazos A wey que estaba pasando enfrente de mi casa Yo cuando me equivoco El número de la recarga Mi mamá El men que leyó 5S Agradecido con el de arriba Él tiene 104 años ¿Cuál es tu excusa? Tuvo más tiempo para entrenar GTA San Andreas Bajos gráficos Free Fire Gráficos Ultra Ok, Google El micrófono está apagado ¿Cómo lo supiste? ¿Sabías qué? Los luchadores de Summon Que depilan Para evitar ser confundidas con feminismo Me la jalo después de ver terror Porque después del susto Viene el gusto Mi manera es la manera de los dioses Cuando estabas haciendo la tarea A las 2 am Y miras como la muñeca de tu hermana Pasa corriendo Lo que le da risa a tu mamá Maldita flojera Salta este cuerpo trabajador Lo que te da risa a ti El agua moja Yo no soy feo Dios me arrastra Mis tanas mujeres En modo maestro Todas las almejas Nacen siendo machos Con el paso del tiempo Ellos pueden escoger su sexualidad A voluntar Y la ves marchando ¿No verdad? Médicos de color Salvan a un inmigrante Del KKK Free Fire Literalmente cualquier juego El que vio a un pushman Entendió la referencia Roblox Hay todo deforme Cada quien con su forma Entonces muchas gracias por su apoyo Espero que me dejen su comentario Si quieren que siga así Si así es Entonces continuaré de este modo Les dejo algunos videos random Muchas gracias Estas son 7 palabras de mala educación Número 1 Tonto Número 2 Feo Número 3 Caca Número 4 Curel Número 5 Imbécil Número 6 Bunch de tu madre Número 7 The Game What do you get I don't think so When you cross A mentally outloaner With a society That abandons him And takes him like trash Call the police I'll tell you what you get Damn it you fucking deserve Número 5 A meilleure Bunch de tu madre I don't think so A impossible A A A A Gracias por ver el video.